yo no lo puedo creer créalo y crean esto porque son 45 mil pesos colombianos por todo esto no como es quédense en el vídeo estamos desde el parque mundo aventura del restaurante es en serio no quiero más pues hoy este capítulo viene con como agrandado vamos a comer aquí en un par de inversiones extremas mundo aventura pero además queremos decirle para que volteen por acá porque aquí vean directo al restaurante araza al restaurante temático usted no tiene que pagar nada para ingresar hola buenas hola estamos en plena en frente del centro comercial si atrás de plaza las américas si no saben exactamente en donde está la aventura y está la adicción que es el polvo que no sepan y poca cultura no por favor el mundo aventura pero aquí nos alcanza con los 45 mil vamos a ver que nos alcanza con 45 mil colombian pesos y además hay un festival súper chévere y hay cosas deliciosas vamos ok bueno no como estas todo muy buen día muy bien gracias que aquí en el carrito de pizza nos dijeron que tenían un combo insaciables especialmente hechos para los insaciables con nuestro nombre sí claro que sí así es un combo delicioso como de pizza y que trae me imagino que primero vale 45 mil colombian pesos y me imagino que tiene pizza correcto sí así es bueno viene pizza viene adicional a esto viene gaseosa en un lindo vaso de recuerdos de race o de que es la atracción la que nos vamos a montar ahorita así es entonces yo quiero un combo de esos un combo de esos por favor claro que sí con mucho gusto que de qué quiere usted pizza yo quiero pizza hawaiana por favor y yo quiero una de carne pues este pues este es el otro combo que les queríamos mostrar dos porciónzotas de pizza italianísimas la gaseosa con los vasos y además el ingreso de race cuánto vale 45 mil colombian pesos con el ingreso a donde teño grita como una niña la familia no ya miro miremos jajaja miremos las imágenes de verdad yo no quiero 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 y yo no quiero Venimos con 45 mil pesos colombianos, ¿qué podemos aprovechar para probar aquí en Arasán, el Parque Mundo Aventura? Nuestro restaurante, su especialidad son platos a la parrilla, pero nuestro país, si pero, en este Viver Food Feds, que en nuestro país he invitado es Italia, el italiano, el italiano, y mi lengua y... Es algo sorprendente, por 45 mil pesos tenemos dos entradas, dos platos fuertes y dos tipos de postres. O sea, lo que usted va a poder comerse es lo mismo que yo, entrada, plato fuerte y postre. Lo mismo con 45 mil pesos. Ay, esto suena muy sabroso. ¿Y qué incluye? ¿Cómo es? Listo, entonces, tenemos dos tipos de pasta. Pasta larga espagueti y pasta corta se llama penerrigati. Sí. Esto lo pueden combinar con seis tipos de salsa. ¡Bah! ¡Seis tipos de salsa! Ajá, cada uno puede elegir su salsa. Entonces, tenemos napolitana, boloñesa, carbonara, pollo con champiñón, marinera y pesto de albahaca. ¡Uy, qué rico! Delicioso. La entrada es pan artesanal con alioli de albahaca. Y, pues, ya por último, el postre. ¿Listo? Que es la panacota que además me encanta. Exacto. ¿Quiere pasta larga o pasta corta? Pasta larga. Listo, yo pasta corta. ¿Con qué salsa la quiere? ¿Cuál me recomiendas para larga? Eh... ¿Cuál es la más rica para ti acá? Para mí, la más rica, la boloñesa. La boloñesa, claro, con carnecita deliciosa. Para mí, la boloñesa. Ya, va a estar larga con boloñesa. Yo quiero, yo quiero la de pollo con champiñón. No, mentiras. ¡Ay! Yo quiero la pesto. Es que todas son tan ricas que yo no la quiero. Yo quiero la pesto que es bien italiana. Usted es bien italiano, entonces la pesto. ¡Teniani! ¡De petit! ¡Tenme la pesto! ¡Con pene rigato! ¡Listo! Entonces, de tomar limonadas, ¿cierto? ¿Dos limonadas? Sin azúcar, por favor, para sentirme. Sí, dos limonadas, por favor. ¡Dos limonadas! ¡Digni! ¡Limonadas! Y vamos a dar una vuelta allí, al restaurante allí. Aquí en Mundo Aventuri. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! La larga es la mía, por acá te la voy a bajar. Sí, boloñesa, que viene con garnecita molida. ¡Uy, qué rico se ve! El pene rigati. Pene rigati, que es la pasta corta. El pesto de albaca. Con pesto de albaca, que es buenísimo. Huele muy bien la suya. Más italiano para donde. Sí, sobre todo por la cara. Por la cara. Y... El festival italiano aquí en Arasá, en Mundo Aventura, va desde el 26 de junio hasta el 5 de julio. Aprovechen. Aprovechen, vengan. Es un buen plan de vacaciones, ¿no? Uy, me parece que está perfecto. Con la familia, con los hijos, con la novia. Esto es de temporada, mientras está el Diver Food Fest, que están en Italia, están en temática italiana. Pero les voy a mostrar el combo más vendido acá. Parrillada con Botiti. ¿Qué es esto? Tres mini hamburguesas. Tres mini hamburguesas. Un, dos, tres. Tres burritos. Uno, dos, tres. Tres, cuatro. ¡Ah, no sé bien! ¡Ah, no sé bien! Porque somos los conchetitos de los chichos, diables. Siguiente. Realitas de pollo, barbicu. Sí, que están aquí de abajo. Realitas de yuca. Sí. Chicharras de la casa. El chicharrón es este. Más papa criolla. Más la papita criolla. Y salsita, por cierto. ¿Y cuánto vale? Salsa barbicu. 58 mil pesos. 58. Esto está... Muchas gracias, señor. Esta es la picada que más venden aquí en Aracet. Claro, porque si viene, monta, atracciones, tan, 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 viene con hambre un parchecito de tres. Sí. ¿Cómo es? ¿Puedo comer hamburguesa para probarla? ¡Ah! Momento de calificar a Aracet en el parque Mundo Aventura. Estoy cansado. Estoy cansado porque esas atracciones me dejaron cansados. ¿Sí? Sí. Ya quiero como comer otra vez. Le dio hambre. Nivel de llenura ardilla. Del combo italiano que probamos, de las dos pastas, la entrada y esta. ¿El combo? Sí, el combo. Italiano. Sí. ¿Cómo vimos combo italiano? ¿La mentira es claro que sí? Nivel de... No, me parece que la pasta, la entrada y el postre está bien. Yo les voy a poner un 8. Parece que está súper bien. De llenura, sí, yo le pongo un 8.5, la pasta es súper llenadora. Sí, sí. Me parece que es un combo de aquí. Uno sale contento. Además, tiene entrada, postre y plazo fuerte. Y limonadas. Y limonadas. Nivel de sabrosura de 1 a 10 de nuestro combo y en general de la comida de Mundo Aventura. Nivel de sabrosura. 8 también. ¿Sí? 8, 8. Me parece que la pasta boloñesa estaba rica. La salsita del pan, no me acuerdo cómo se llama. ¿De alioli? Estaba buenísima, se la recomiendo, así que sí, 8. Yo le pongo un 8.5. La pasta estaba buenísima. Buenísima. Uy, la hamburguesa. Recomendación. Ese combo tisí de aquí de Arasá está bien bacano, bien sabroso. Precio comparado con lo que nos comimos. Se come por 45. 45 mil pesos del combo italiano para las dos personas. 10. 10. 10. 10 porque son dos platos fuertes, dos postres, dos entradas y uno se puede pasar a Mundo Aventura y a montar en las atracciones. Hagan el ejercicio. Nosotros no teníamos ni idea que uno desde la calle puede ingresar aquí al restaurante Arasá y después pasar al parque sin ningún problema, entonces hagan el ejercicio, es un buen plan para esta temporada de vacaciones, para la familia, para las novias de la ardilla. Quiero mandarle un saludo a todas las chicas guapas que pasan por Mundo Aventura, creo que hoy me he enamorado. Como 17 veces más o menos. Estoy feliz, vendré, vendré en vacaciones acá por favor. Suscríbanse al canal, los queremos. Den like. Vamos a montar más. ¡Woo! Almorzar.